Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Hola, soy Blake Lourdes con lo último. El presidente Trump aumentó las tensiones con el Congreso el martes como su administración bloqueada a un diplomat de los EEUU de testificando sobre Ucrania desde puertas cerradas. Los del Comité de la Vivienda dijo que lo supiera el diplomat forzándolo a aparecer si la administración no cumple. Ese desarrollo en el escándalo Trump-Ucrania llega después de que los mensajes de texto se han publicado saltando un hacedor de la Unión Europea desde los Estados Unidos a dos diplomates de EEUU instando al presidente de Ucrania a investigar a Joe Biden. Ayer fue el primer festival de cinema por la comunidad de LGBTQ en la Universidad Temple. Se llama el Festival Diamante Q. Las películas fue acerca de la comunidad de LGBTQ, temas de sexualidad y sexos y destacan directoras en esta comunidad. El festival fue en el centro de administrado Artists Temple. Y en clima, mañana será lluvioso con un alto de 59 y un bajo de 53. Jueves y viernes será nublado también con un alto en las 60 y bajos en las 50. Esto es todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Black News y hasta la próxima.